Infopolitano.com, Noticias de la Urbe. Decenas de padres de familia de alumnos de la secundaria 80 Cuauhtémoc, que estuvieron presentes durante el tiroteo que provocó uno de los estudiantes, se manifestaron al exterior de la institución, pues se enteraron que el menor fue liberado y regresaría a clases debido a su edad. ¿Pero dónde queda la integridad de los alumnos? Por ejemplo, mi hijo los vivió en carne propia. Ellos nada más se están preocupando por la escuela, no se están preocupando por los alumnos, por lo que pasó. Aquí la cuestión es darle solución a lo que pasó. Los padres, madres y tutores exigieron de manera enérgica a las autoridades una respuesta, pues aseguran ni la institución o alguna autoridad escolar de explicaciones. De hecho, no existe la figura del director, pues este estaría en problemas legales por desvíos de dinero y casos de acoso y abuso. A pesar de que las clases fueron suspendidas el día de ayer de manera indefinida en el plantel de la Magdalena Atlipac, profesores avisaron a los padres que esta mañana se reanudarían las actividades. Sin embargo, estando ahí, se enteraron que el agresor no fue procesado. ¿Se va a llevar a cabo el protocolo que se tiene que llevar a cabo con él? ¿No lo puedes? ¿No lo puedes? ¿Sobre de eso vamos a trabajar para ver que el niño tenga una reinsección bien dentro de su ámbito escolar? Por ello, al lugar arribaron policías estatales del programa Escuela Segura, quienes implementaron pláticas de prevención entre la comunidad escolar y hablaron con los inconformes. Por parte del gobierno del Estado de México, tenemos pláticas de prevención, pláticas dirigidas a ustedes, padres de familia, que son la base medular de todo este tipo de situaciones. Desgraciadamente, por mí, fuera podemos llevar a cabo una revisión de mochila. Desgraciadamente, la Suprema Corte de Justicia nos dijo que no se puede llevar a cabo porque es constitucional, porque realitamos los derechos de los chavos. Así, en una asamblea improvisada, los padres exigieron la implementación del operativo mochila segura, además de la mejora en los protocolos de seguridad, pues la escuela no estaba preparada para hechos como los que ocurrieron el día de ayer. El gobierno del Estado de México, venimos a trabajar con ustedes, venimos a trabajar, pero tomemos algo en cuenta para eso. El apoyo de ustedes, primeramente de parte de ustedes, para que hagamos un punto en esto. Para Infopolitano, Laura Cortés. Gracias.